Muy buenas tardes a todas y todos los compañeros, compañeras de todo este territorio de Aveayala, hoy Latinoamérica. Hoy estamos en un conversatorio virtual internacional con el lema Semillas alimentando la vida en libertad y soberanía. Y es una propuesta que va a camino a la Semana Continental de las Semillas nativas y criollas que ha sido declarado por el Movimiento Agroecológico de América Latina y que es compartida y queremos hoy también compartir para que sea para todo el continente, para todas las organizaciones que podamos tener una semana con este, con todos juntos a tener nuestra semana de las Semillas nativas y criollas. Esta actividad está en un contexto, en este contexto de encierro, confinamiento, de distancias, pero hoy queremos hacer una conversa acercándonos cómo se acercan las semillas a la tierra, las semillas con los pájaros recorriendo y para ellos no hay distancia y siempre están en libertad y siempre están libres. Y lo que queremos como objetivo es poder dialogar y para que se pueda intercambiar desde distintos lugares de la viayala nuestras experiencias con esto, el tema central que es las semillas y también para crear nuevos conceptos, para proponer nuevas alternativas porque sabemos que también esta semilla está hoy y hace mucho tiempo también muy amenazada, no solamente las semillas sino la biodiversidad en nuestro territorio. ¿Y por qué se hace hoy? ¿Por qué decimos que hay una semana continental? ¿Cómo surge? Bueno, queremos compartir brevemente que en varios lugares de Latinoamérica, el día 26 de julio, son los primeros, las primeras sembradíos, son los primeros momentos donde las guardianas y los guardianas de semillas llevan a un encuentro a poder bendecir sus semillas para primero intercambiadas, primero guardadas, seleccionadas durante todo el año para en un momento muy importante puedan compartir con otros, para luego también el primero de agosto en varias regiones también del continente que se celebra el día de la Pacha, el día de la Madre Tierra. Entonces estos dos elementos muy importantes que tienen que ver centrales para el territorio que es las semillas, los guardianes y que la tierra recibe a todo lo que contiene vida. Entonces esos dos momentos encontramos nosotros como Movimiento Agroecológico de América Latina para declarar y declararnos, porque también somos semillas, declararnos Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas. Es una invitación y luego vamos a ir compartiendo. Uniendo estas dos celebraciones desde 2015, entonces esta propuesta es para seguir defendiendo el territorio, las semillas, la biodiversidad, la identidad también de nuestro ser. Y sabemos que hace más de 10.000 años las comunidades han sido quienes han conservado la semilla y la sabiduría, herencia de los pueblos y también que son patrimonio como decimos nosotros y como está desde la vía campesina y otros como herencia de los pueblos al servicio de la humanidad y de la creación toda. Así que bueno, estamos muy felices de compartir este conversatorio porque también tenemos personas muy importantes para nosotros que ya les vamos a compartir. Van a estar con nosotros hoy Alicia Lenn, ella es agricultora familiar, miembro de la cooperativa agropecuario familiar de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, integrante de la coordinación del Consejo Político Continental del Maela y integrante de la Mesa Nacional del Maela Argentina. Buenas tardes Alicia y bienvenida a este conversatorio, a este diálogo. Buenas tardes Gerardo, buenas tardes a todas y a todos y bueno, muchas gracias por esta bienvenida y por estas palabras tuyas. Muchas gracias. Bueno, también para nosotros es muy importante compartir con Magdalena, con Magda, que la llamamos nosotros, Cholotio, Navichoc, Maya, bueno a nosotros nos cuesta, Tujil, puede ser, o como Magda, de San Pedro de la Laguna, Sololá, y ella es coordinadora del Movimiento Nacional de Comadronas, de Nim Alaxic de Guatemala. Entonces ya ella nos va a decir mejor como algunas palabras en su lengua, ¿no? Va a estar también con nosotros, bueno, bienvenida Magda, ¿eh? Mucho gusto Gerardo, mucho gusto. Una alegría inmensa. Ya, mucho gusto. Gracias, gracias. Gracias igualmente para ustedes también, mucho gusto. Ya voy a explicar mi nombre. Bueno. También va a estar con nosotros Eduardo Cerdá, que enseguida va a estar. Él es ingeniero agrónomo, presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agricultura, que Fomentan la Agroecología en el país, de RENAMA, que la verdad que es una experiencia muy importante en el país y en Latinoamérica también, y esperemos que tenga próximamente una función a nivel nacional que todos deseamos que se concrete, que él ya si quiere lo cuente y si no, no hay problema, pero nos parece a nosotros muy importante para el país. Así que también va a estar con nosotros Mesías Usinia Veloz, miembro del Comité Nacional de las Agricultoras Familiares y Campesinas de la Sociedad Civil de Ecuador. Así que tenemos de varios países hoy integrantes para compartir esto. el camino previo a la Semana Continental. Convocamos este encuentro el Movimiento Nacional de Salud, la ICRIMPO, el Movimiento por la Salud de los Pueblos, Latinoamérica, la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASEXA de Guatemala, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, el MAELA, la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, RAOM, la Federación Argentina de Medicina General, AGMBA, que también es toda una apertura de las universidades a estos movimientos que nos parecen hechos muy auspiciosos en el país y en Latinoamérica, que se abran a estos movimientos de la agroecología y de la salud integral, desde otro paradigma. También la Federación Argentina de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también la Fundación Rosa Luxemburgo, el Comité Nacional de la Agricultura Familiar y Campesina de la Sociedad Civil de Ecuador, y la Red contra la Resistencia Bacteriana, la READ. Así que hay muchas organizaciones que estamos organizadas hace mucho tiempo por la salud de las relaciones entre la una sola salud que le llamamos nosotros, la salud de la madre de tierra. Bueno, también quería compartir con ustedes que están transmitiendo en vivo también la revista Opción y la revista Rupturas de Quito. Así que, bueno, nosotros, después de muchos de nosotros de Argentina y de otros países, aprendimos en este diálogo de saberes que primero hay que volver, dice, soñar con el pasado para ir al futuro. Y aprendimos con los mayas que los días, así como llegó muchas veces la colonización y cada día era un día de algún santo, bueno, con los mayas aprendimos que había sido antes de la conquista, cada día tiene una energía y unas energías. Entonces, ese aprendizaje cambió nuestra cosmovisión y fue una ruptura muy importante para poder aprender de a poco a ser pertenecientes a la madre naturaleza. Así que, Magda, no podemos comenzar una conversa y un encuentro de semejantes características con tantas personas que nos están viendo sin decirnos qué día es hoy, en qué día estamos. Así que, bueno, te damos la palabra antes de comenzar las preguntas. Tenés que abrir el micrófono, Magda. El micrófono. El micrófono. Bueno, ¿Escuchan? Sí. ¿Escuchan? Sí. ¿Escuchan? Bueno. Dale. Ya. Muy bien. Sí. Sí. ¿Me esperamos un ratito? Bueno. ¿Se escuchan? Magda, ¿te escuchamos? Sí. 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 No se escucha, Magda. No sé si... Bueno. Bueno. Entonces... Creo que tengo problema con la señal. Ahora se te escucha. Sí. Va. Muy bien. Este... Sí, sí, sí. 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 El día de hoy es el... Tenemos en el calendario sagrado maya que es el día seis tihash. Nosotros, el tihash es la piedra obsidiana, es la energía de esta sagrada piedra, de este sagrado elemento de la madre tierra que nos rige el día de hoy. Entonces, el significado de esta energía del día de hoy nos trae que es, simboliza como una cuchilla que es la que utilizaban las abuelas y los abuelos para hacer las operaciones, su bisturí era esta piedra antiguamente. Si ustedes, en algunos museos a nivel internacional, se observa algunas cuchillas o algunas navajitas y con esta sagrada piedra pues trabajaban las terapeutas y los terapeutas que cortaban cualquier negatividad o alguna enfermedad física. Y esta sagrada piedra pues es la que protege, es el espíritu de la medicina, también regenera vida. Y o sea, que el día de hoy es un gran día. No solamente para desquitarnos toda esa mala negatividad. Porque nosotros, muchos de estos elementos lo hemos dejado, lo hemos olvidado. O socialmente ha sido satanizado. O sea, la cosmovisión maya. En el caso de acá, para nosotros no es familiar. Como ya lo dijo también Gerardo, que lamentablemente en nuestra historia ha sido impedido y ha sido impuesto a algunas ideologías. Sin embargo, muchas de las comunidades y muchos de los pueblos acá en Guatemala todavía si existimos y todavía vendemos nuestra energía, encendemos la luz. Y entonces, en este conversatorio, pues nosotros somos partir las pocas experiencias o las grandes experiencias que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida y de nuestra participación. Hoy es seis, seis energías. Que la energía seis es la energía masculina. Y la energía impar es la energía, es la energía femenina. Por eso también nosotros decimos en Guatemala que nosotros es la dualidad y la complementaridad. Somos dual. Necesitamos también de la energía femenina como la energía femenina para germinar la nueva vida. Y así son las semillas también nativas, que son, que desde ahí viene la producción de la vida. Que de ahí, de estas semillas, nosotros también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Gran espacio y con estas personalidades que han estudiado, que han estudiado, que han estudiado, que han estudiado la sustitución de las semillas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Gerardo. Ya empezamos diferente porque las semillas nativas y criollas también nos hacen recordar de dónde venimos. Entonces, está también con nosotros Mesías. Buenas, bienvenido. Ya te hemos presentado. Así que, Mesías, miembro del Comité Nacional de Agricultores Familiares y Campesinos de la Sociedad Civil. Así que, bienvenido. Bienvenido, ¿eh? Bueno, no se escucha. Bueno, bienvenido, Mesías, y ahora vamos a ir a las preguntas. Así que comenzamos con Alicia preguntándole en este movimiento agroecológico de América Latina y el Caribe, el Maela, ¿qué reflexión hay de quién o de quiénes son patrimonio las semillas nativas y criollas? ¿Sí? Y bueno. Bueno, como dijiste tú en la introducción, Gerardo, las semillas son patrimonio de la humanidad. Nosotros, desde nuestro movimiento, no reconocemos dueños de las semillas. Y sí decimos que las semillas nativas y criollas tienen que estar en manos de los pueblos, como han estado históricamente, y que esos pueblos tienen que estar organizados, todos articulados, ser solidarios, compartir estas semillas, porque también es la forma de preservarlas, de garantizar la continuidad de la vida, en comunidad. Y esto se contrapone con los intereses de los grandes grupos económicos, de las grandes empresas del agronegocio, de los agrotóxicos, de los monocultivos que concentran la tierra, y que el único interés que tienen es una mayor concentración de la riqueza, una mayor concentración del poder, pretenden generar mayor dependencia con injusticia social, y pretenden dominar el mercado de alimentos a nivel global. Frente a esto están nuestras comunidades, nuestras organizaciones, nuestros pueblos indígenas, campesinos de la agricultura familiar, de mujeres rurales y de jóvenes rurales, que vienen preservando, custodiando, reproduciendo, compartiendo nuestras semillas nativas y criollas, y garantizando la alimentación de nuestro pueblo. Porque nuestro interés, el interés de nuestros pueblos, es la reproducción de la vida, es la alimentación saludable, pero a su vez también es rescatar y fortalecer y preservar la cultura y la identidad de los pueblos, la espiritualidad de los pueblos, su autonomía, su independencia, porque no podemos hablar de independencia o de soberanía si no está garantizado el acceso a la alimentación saludable. Y cuando hablamos de alimentación saludable, estamos hablando de esa alimentación que tiene que ver con el qué comer, cómo comerlo, de acuerdo a nuestra historia, a nuestras culturas, también a nuestros climas, a la adaptación que tienen las semillas nativas y criollas a nuestros suelos y a todo nuestro contexto. Y ese alimento seguro, ese alimento soberano, bueno, ya redondeo, es lo que nos permite plantarnos con dignidad y sentir que si bien frente a nosotros tenemos unos monstruos, nosotros sabemos que vamos a resistir, que vamos a luchar y que vamos a continuar garantizando la vida de nuestros pueblos, nuestra vida, ¿no? Y este alimento saludable también, Gerardo, y nutritivo y que al hablar de la salud, estamos hablando también de generar las defensas para tener nuestra salud, una buena salud. Y este alimento tiene que estar garantizado en un acceso para todas y para todos con equidad. Espero haber llegado a tiempo. Muy bien, excelente. Bueno, le damos la bienvenida a Eduardo, un gran amigo. Así que, bueno, estamos acá compartiendo este webinario, este espacio virtual, este diálogo entre amigos de guardianes de la semilla y la sabiduría. Así que, Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Disculpen, no me podía conectar. Son esas cosas que pasan, así que... No hay problema. Sigo escuchando y me integro después. No sé si habían hecho una pregunta. No, no, no. Todavía falta la primera pregunta para vos. Así que ahora vamos con Magda. Bien, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, Magda, una pregunta que te hacemos es ¿qué implicaciones tiene la conservación de las semillas para los pueblos originarios y las comunidades campesinas? Y vos, en tu rol, que cumplís en la comunidad, especialmente, bueno, te queremos preguntar eso. Ya, pues, muchas, muchas gracias. A mí, antes, bueno, por el tiempo, solamente quiero agradecer nuevamente esta participación y también, Gerardo, decías que tenía que decir mi nombre bien. Entonces, soy Magda, Magdalena Cholotillo, Maya Tzutujil, de San Pedro La Laguna, y coordino actualmente el Movimiento Nacional de Comadronas, parteras en otros países, a nivel nacional. Se llama Nim Alashik, Gran Nacimiento. En nuestros idiomas mayas, Nim Alashik significa Gran Nacimiento. Y, obviamente, coordinamos todo el trabajo comunitario en el tema de salud comunitaria e integral con ASEXA, porque ASEXA su función es trabajar la salud comunitaria. Entonces, respondiendo a la pregunta, que son preguntas, primeramente, pues, el espacio es de hablar sobre las semillas nativas. Desde la palabra nos dice que es un gran tema porque es profundo hablar de semillas. Actualmente, para nosotros, tiene mucha conexión con la vida humana, la vida de la naturaleza, con todos los elementos cósmicos, porque con todos nos interactuamos. Así que, las implicaciones que tiene la conservación de las semillas y la conexión con la fecundidad, pues, en esta situación, pues, hay dos aspectos. Primero, tomamos en cuenta que las comunidades han existido, pues, recapitulamos o insistimos, decimos que después de una invasión, pues, todavía los pueblos originarios en Guatemala existimos, pese de todas las situaciones que pasamos. Y en muchos casos, las familias originarias en las comunidades lejanas de área urbana, todavía tienen sus semillas, porque la semilla nativa, la semilla criolla, significa mucho para la vida humana. significa porque es la que nos regenera la vida, es la que nos sustenta la vida. Son las semillas que son parte de nuestra vida, así como que tiene que ver mucho con nosotros, con la energía anís, que es también de una de las energías y uno de los elementos de nuestro sagrado calendario. El anís es la esencia, es la vida, es el fruto, es la germinación, es el inicio de la vida. Entonces, por lo tanto, para nosotros, las semillas criolla tienen que ver, como decía la compañera anterior, pues, para nosotros, las semillas nativas es bien importante, porque es la que conservan nuestro ser, nuestra vida física y nuestro estado armónico y energético con la madre naturaleza y con las demás energías de la madre tierra. Y, pues, desde la concepción, nosotros también inculcamos a las niñas y niños cómo buscar o cómo conservar las semillas nativas. Y no confundir con las semillas que ahora nos venden en los mercados y también valorar y revalorar el contenido de esas semillas a la hora de sembrar. Hay también, como decías, Gerardo, que en la Argentina, pues, en estas épocas son las bendiciones de las semillas. En Guatemala es en marzo, se bendicen las semillas, se presentan en abril, se hacen las primeras siembras, pero hay un ritual que se hace. Se agradece al grano, cualquier tipo de semillas criollas, se hace un ritual para que esa semilla germine, para que esa semilla multiplique y que haya siempre abundancia en la vida, en la familia, en la comunidad, en la vida humana. También, hasta para tocar las semillas criollas, hay un gesto profundo que hay que hacer para tocar las semillas. Hay que dar el aliento, o sea, las abuelas y los abuelos nunca tocaban las semillas solo agarrar y sembrar, sino que se agarra con mucho respeto, dando el aliento tres veces a las semillas para colocar en un lugar sagrado y luego empezar como donde colocar la semilla. Esa semilla tiene mucho vínculo con la germinación humana, con la feminidad, con la fecundidad, con el nuevo ser. Una partera, esa vida que tienen las parteras, digo, ahora hablo, digamos, nombro como parteras porque ustedes así las nombran. Magda, después vamos a preguntarte todo ese ritual de la partería y la cuidadora y el nacimiento. ¿Puede ser? Entonces, para poder, digamos, también darle un tiempo que a nosotros esta descolonización y esta cultura de los pueblos originarios nos parezca. Muy bien. ¿Puede ser? Claro, claro, por supuesto. Así está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Eduardo, bueno, escuchando a Alicia y escuchando a Magda, toda esta reconexión que tenemos que tener, los que trabajamos en la agroecología, como vos y como otros, de recuperar estos diálogos de saberes. La pregunta que te hacemos es, ¿por qué es importante cuidar para vos las semillas nativas y criollas? Y, ¿qué impactos ambientales tiene para la salud humana y para todo el entorno, el ambiente, la pérdida de la diversidad de semillas? Así que, bueno, Eduardo, te escuchamos. Gracias. Bueno, y es un tema central, ¿no? Es un tema central porque en realidad la forma en que se ha concebido dentro de los últimos 300 o 400 años la sociedad ha estado basado en un paradigma que se ha llamado racional y moderno, y que hace más años dejó de lado, como decía Alicia, el espíritu, y no se concibe nada más que lo físico, lo que se ve, que lo que se ve no es la vida, la vida, ¿no? La vida, uno podrá notar si algo tiene vida o menos vida si es bastante perceptivo. Pero es por eso que esta sociedad que hace 400 años que fue atrás de la plata, del dinero, que fue atrás de los rendimientos y pensando y de alguna manera autoengañándose en este mito del hambre del mundo porque para eso había que producir más, producir más porque había hambre, sin embargo cruzaron la línea porque se produjo más y hay más hambre, y hay más obesos, y hay más enfermedades. Y cuando también nos dicen si con la agroecología, con las otras formas de hacer agricultura, es posible generar los mismos rendimientos, porque dicen que si no es de esta forma no se puede hacer, es otro mito, una gran mentira. Porque cuando fueron atrás de esas semillas, donde prácticamente esta sociedad en ese viejo paradigma se alzó casi en un dios, ¿no? Queriendo poner y sacar genes de una planta, ponérselas a otra, pensando que el rendimiento era la única variable importante. Lo que hicieron fue deteriorar las semillas y deteriorar los alimentos. Así que aunque nosotros produjéramos la mitad, sería más, porque lo que hoy están produciendo, es todas, granos y frutas y verduras que tienen menos de la mitad de minerales, menos de la mitad de proteínas en términos cualitativos. Hasta muchas veces tienen sustancias que pueden ser consideradas proteínas, pero que son también antinutrientes, que nos generan desbalances, que nos generan problemas. Y todo eso, porque el único aspecto que tuvieron en cuenta fue el rendimiento, basados en esto, que había que aumentar la producción por el hambre del mundo. Error, error. Y error grave, 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 porque toda esta forma de investigar nunca tuvo en cuenta la vida. Y no entiende la vida. Y si no entendemos la vida, menos vamos a entender una semilla, menos vamos a entender un suelo vivo, una planta viva, animales vivos, y entender que todos somos parte de lo mismo, y entender que si nos tenemos que nutrir de esas semillas, de esos frutos, de esos animales, tienen que estar producidos con vitalidad. Un animal encerrado, dándole un espacio de una baldosa, serían 20 centímetros por 20 centímetros, prendiéndole la luz para que coma todo el día, y tal es el estrés que tienen que darle una cantidad de antibióticos para que no se muera, y hasta en algunos lugares lo venden antes de que se muera. Eso no es vital. Y eso es no entender el alimento. El alimento nos construye, el alimento es lo que somos, y ese alimento tiene que vitalidad, porque en realidad el alimento es para nuestro espíritu, no es para llenar la panza. Y en eso hay que hacer un gran esfuerzo, para contar todo esto que implica una semilla. La conjunción que tiene una semilla, hasta hay una mirada errónea de los antepasados nuestros, la idea de la semilla es otra cosa, la semilla es algo que se fusiona y se fertiliza con el suelo, con la tierra, con ese útero que es la tierra, y ahí se genera ese potencial. El suelo hace que esa semilla pueda brotar, y tiene que haber un equilibrio, y el equilibrio está con lo telúrico y con lo cósmico, si no, las plantas es difícil que florezcan. Por eso la importancia de los polinizadores, para todo el tiempo los estamos atacando, con agroquímicos, porque necesitamos más fertilizantes. parte de algo de no entender, y da lástima que los agricultores y los ingenieros agrónomos hayan perdido de vista lo que quiere decir el rol de la vida, el rol de lo biológico, entender la vida, la muerte, y en especial lo que tiene que ver con los ritmos, la vigilia, estar despierto y descansar, para algo descansamos, los tiempos que tienen que ver con el descanso del invierno, el brotar de la primavera, la expansión de la primavera, los frutos del verano, y vuelta otra vez todo eso al suelo, al otoño, para volver a hacer un ciclo. Si no entendemos esto, realmente tenemos poco futuro como sociedad. Así que, esta gente, con esta ciencia tan desanimada, tan desvitalizada, con tan poca vida, y solo atrás de una sola cosa, el rendimiento y el dinero nos está llevando a esta encrucijada que hoy estamos viviendo, con pandemias, con virus, que saltan de los lugares donde estaban, a los lugares donde están los ciudadanos, y cada vez se nota más en las grandes ciudades, y tenemos que repensarnos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos así? ¿O cambiamos? Y bueno, esa es la discusión que nos debemos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, Bueno, esta descripción, junto con la Alicia y Magda, también nos da pie para preguntarle a Mesías cómo se ve afectada la diversidad de semillas por las prácticas del agronegocio que producen, que promueven el uso de antibióticos, agrotóxicos, organismos genéticamente modificados, y también el monocultivo, que cada vez está más concentrado en nuestros países. Así que bueno, Escuchamos. Presentarme, yo me llamo Mesías Bucinha, soy de la provincia de Chimorazo, de los pueblos puruguayes de la República del Ecuador. Represento al Comité de la Agricultura Familiar y Campesina del Ecuador, que estamos integrados por varias organizaciones indígenas, campesinas, sociales, agroecológicas, grupos de la ciudad y del campo. Y formamos parte del diseño de la agricultura familiar que las Naciones Unidas están llevando adelante. Permítanme ligeramente un pequeño preámbulo. Las comunidades indígenas, campesinas y afro, desde las épocas ancestrales, han conservado, han mejorado y producido y compartido sus semillas nativas y creordias, y que han sido técnicamente manejados, que han sido con todos los debidos aspectos culturales, sociales, manejados de estas semillas, y, por supuesto, también mejoradas. Pero que ahora, justamente, a raíz de la Revolución Verde, o del incremento de la producción y productividad, términos que nos están utilizando los grandes potencias agroalimentarias de este país y, entiendo, del mundo, que dicen, ahora hay que producir más, hay que producir mejor, ser más eficientes en la producción, van prácticamente eliminando todos los saberes ancestrales, toda una gama de historia, de culturas, de los manejos en las semillas nativas y creolias. Y, por supuesto, a través de grandes empresas agrotóxicas, agroindustriales, tratan de desaparecer estos valores culturales, valores ancestrales, y solamente van mirando en el asunto económico, en el asunto productividad. Por ello es que, como bien decía el amigo Eduardo, y las compañeras que escuché hace un momento plenamente de acuerdo, lo que miran ahora es el poder económico. Lo que miran es engordar, incrementar los ingresos económicos de los grupos de poder que están atrás de las cadenas agroalimentarias. En el Ecuador, en estos meses de la pandemia, hemos demostrado que los pequeños y medianos productores, o nuestras propias semillas nativas, guardadas mediante procesos de cosecha, de selección, de cuidado, en armonía con la naturaleza, hemos demostrado que somos los que generamos la soberanía alimentaria. Y así lo hemos demostrado en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria. Pero, ¿quiénes se han beneficiado? Mientras nosotros llegábamos con los productos, inclusive a donar en los sectores urbanos, a ser solidarios, o a vender a precios módicos, cómodos, a través de ferias directas del productor al consumidor, las grandes empresas agroproductivas como PRONACA, las grandes empresas agroalimentarias, son las que se beneficiarían, se beneficiarían de esta crisis sanitaria, vendiendo los productos agroalimentarios, sin el control agroecológico, sin el control sanitario, con tal que haya productos para llenar las perchas de los mercados, y productos para que llenen los estómagos de los que consumen, sin el control, repito, ambiental. Por eso, entonces, nosotros consideramos que este tipo de eventos, que esta discusión, el análisis, tiene que ser masificado, tiene que ser fortalecido, una agricultura sustentable, una agricultura ecológica, agroecológica, amigable con el ambiente. que rescate nuestros valores culturales, que se conserve nuestros conocimientos ancestrales en el tema del manejo de las semillas y en el tema de la productividad y producción alternativa, repito una vez más, amigable con el ambiente, pero que también sea accesible para nuestro consumo y también en lo que tiene que ver a la salud, a la salud comunitaria, a la salud de la población en general, a la salud nutricional de las personas, de los seres humanos. Esto es lo que yo podría decir en esta pregunta inicial, mi querido amigo Eduardo. Muchas gracias, y la verdad es que esto también nos da pie a que en este contexto de pandemia donde aumenta, aumenta la pobreza, aumenta el hambre, va a aumentar y está aumentando, ¿qué alimentos comemos? ¿Con qué semillas nos alimentamos? Por eso también en esta ronda de la segunda pregunta le vamos a preguntar a Alicia qué relación hay entre estas semillas, la alimentación, el microbioma y la salud. Entonces nos parece fundamental no solamente producir nuestros propios alimentos, sino qué calidad de alimentos estamos produciendo. así que bueno, esa es la pregunta Alicia para vos. Bueno, así es, Gerardo, como decía Eduardo y los otros compañeros, las semillas nativas y criollas son las que nos garantizan la calidad de los alimentos. Eduardo decía, puede haber mayor cantidad de granos, pero son menos nutritivos, tienen menos ingredientes, vitaminas o proteínas o lo que sea que necesitemos nosotros para tener una buena salud, una salud en armonía, con la naturaleza y con nuestro cuerpo. Y son esas las semillas que nos van a dar ese alimento que decimos alimentos sanos o alimentos saludables. El otro punto es la concentración de estos alimentos también. Es decir, esos alimentos sanos y saludables tienen que estar producidos en la cercanía. No podemos viajar kilómetros y kilómetros para trasladarlos con costo de energía humana, de energía fósil, de tiempo, y encareciendo esos alimentos que tienen que estar al alcance de todas y de todos. a su vez, la forma de cultivar las semillas nativas y criollas, esta forma que hoy llamamos agroecológica u orgánica, pero la compañera decía son las formas ancestrales de cultivo, que llevan también al cuidado de la biodiversidad y al cuidado de la biodiversidad de nuestros suelos. Porque si no, lo que estamos haciendo con los agrotóxicos que le ponemos a las semillas transgénicas es matar la vida del sol. Y toda forma de vida debe ser cuidada. La vida de las semillas, la vida de nuestros suelos, de nuestros ecosistemas, la vida de nuestros organismos. Y cuando hablamos de la vinculación del alimento con la salud, también está esto de cómo comiendo en diversidad nuestros alimentos, nosotros hacemos prevención en salud. Vamos generando esas defensas que nos hacen ser fuertes y resistentes a las posibles enfermedades. Las semillas que quiere instalar o quiso instalar y sigue queriendo todavía el poder económico concentrado, los monocultivos y todo esto que veníamos hablando, además de la destrucción del ecosistema, también provoca la destrucción de la ruralidad. provoca que las campesinas y los campesinos, pueblos indígenas, agricultores familiares, nos traslademos a las grandes ciudades, a las grandes urbes, perdiendo calidad de vida, alejándonos de nuestra identidad, dejando de lado nuestra identidad, nuestra cultura, y generando esas grandes aglomeraciones que hoy a través de esta pandemia vemos como es mucho más fácil para este virus poder atacar y poder contagiarnos y poder enfermarnos y poder matarnos. dejando de lado todos esos territorios que durante muchísimos, muchísimos años fueron donde nosotros pudimos cultivar alimentos diversos y que hoy son zonas de monocultivo u otros que son los montes y los bosques que han sido también talados, deforestados para tratar de seguir generando mayor riqueza concentrada, perdiendo toda esa biodiversidad que fue parte de nuestros pueblos originarios, que era su forma de vida, generando bueno, todas las catástrofes ambientales que conocemos, que hemos tenido a través de eso, y generando también una injusticia social muy, muy profunda. Eduardo decía que como sociedad no podemos perder de vista que nos estamos destruyendo y que nos estamos quedando sin futuro si seguimos en este camino de priorizar la ganancia del dinero concentrado en muy pocas manos, considerando al alimento una mercancía generando hambre decía Eduardo y coincidimos totalmente, ¿no? Si no reaccionamos frente a esto, si no revalorizamos nuestra vida, nuestras culturas, estamos suicidándonos como sociedades. gracias. Muchas muchas gracias Alicia y bueno, como vos decías, se revaloriza cuando se recupera, cuando se recupera saberes, el galeano dice el hilo roto de la vida, de esa historia que tienen las comunidades originarias con el maíz, hombres y mujeres de maíz que que han estado siempre, pero dentro de eso que nacieron, según mucha génesis de los pueblos originales, dice que nacieron como cuidadores de todo lo creado y en esos cuidadores también hay un término que se llama cuidadanía, no solamente ciudadanía, sino el término cuidadanía de la vida y de ahí viene otro término que le llaman militancia, la militancia por la vida. Bueno, le vamos a pedir a Magda porque el rol que tienen las cuidadoras, las abuelas y especialmente las parteras, el tema de la feminidad, y ahora agregamos otro tema de guardianía, que de las semillas y la continuidad de la vida, cómo es este rol de las parteras y el rol de las cuidadoras en las comunidades de las semillas y de la cadena alimentaria, Magda, si nos podés compartir un poco la experiencia desde ese rol tan fundacional en la vida que tienen las mujeres de dar, de recibir la vida y de dar la vida, ¿no? Ya. Bueno, efectivamente, este, la relación de la vida humana con las semillas nativas, pues, decía hace un momento, pues, tiene mucha profundidad. Es profundo porque, eh, ya lo decían también los compañeros, pues, si las, si hablamos de las semillas nativas, son las que nos da y nos genera vida y son las semillas que nos sustentan, ¿sí? Y la vida, por supuesto, desde la engendración, desde el nacimiento, las parteras tienen una gran responsabilidad de recibir esa nueva vida y también revalorar la, la vida humana, la vida espiritual, la vida social, la vida emocional, pero tiene que ver mucho también que ellas reciben la vida desde la conexión con la madre tierra, con la abuela luna, con el sol, con el agua, con el aire, tiene mucha relación. y cómo se sustenta la, la, la relación de una partera con, con el cuidado y la recomendación que hacen ellas a la hora de recibir el producto de una germinación es que es valorar esa vida humana así como valoramos nuestra, nuestra germinación criolla o de nuestra semilla criolla. Esa, esa niña o niño que nace el día de hoy por ejemplo tiene una fortaleza, tiene un don, tiene una energía para el cual responder a la vida en el futuro, pero si no la cuidamos así como también las semillas nativas, si nosotros dejamos de perder las semillas nativas y nos hemos anagenado y nos hemos ya colonizados con las semillas transgénicos o como decían los compañeros pues nos han vendido la idea de que comprar una verdura, una fruta con una cantidad de o un tamaño muy grande pues no tiene el contenido sustancioso para nutrir nuestra energía física igual es la vida humana entonces aquí hay una responsabilidad de las parteras de guiar esa semilla que reciben de guiar ese niño porque vino a esta tierra ese niño trae una misión de vida que cumplir así como la semilla si cuidamos esa energía si cuidamos esa semilla que hoy nació sea niña o niño y si guiamos a través de sus energías esa niña o ese niño va a llegar a ser un buen líder va a llegar a ser una buena persona va a llegar a descolonizar todo lo que nos han este enajenado y todo lo que hemos perdido ese esa nueva semilla esa nueva germinación hoy por hoy las abuelas están valorando mucho que la vida humana hay que recibirla con respeto con cariño con aprecio con con ese don de de valorar desde el momento que nace no como nos hacen en los hospitales que cuando reciben una criatura en un en un hospital en una clínica privada primero maltratan a la mamá segundo reciben de con malos tratos nunca es igual que el recibimiento que hacen las abuelas las abuelas comadronas decimos nosotros acá en Guatemala y ustedes parteras ahí es donde nosotros hacemos esa relación con las semillas nativas con la feminidad con la germinación con el recibimiento de una nueva vida humana porque hay que atender como con esa calidad con ese amor profundo igual que con las semillas nativas porque esas semillas nativas es la que nos sustenta es la que nos da vida y hacemos esta relación Gerardo cuando decimos nosotros por qué nuestras abuelas y nuestros abuelos vivían muchos años ellos hay todavía en algunas comunidades abuelos de 105 de 110 3 y 113 años y ahora y ahora vemos en la actualidad jóvenes que no que ya estamos padeciendo con muchas enfermedades crónicas apenas vamos por los 50 años 60 años y entonces estas son las consecuencias que no trabajamos nuestras energías desde nuestro nacimiento y tampoco nos cuidamos nuestra alimentación porque nos dejamos llevar por la colonización y entonces ahora lo que nosotros decimos bueno hay que retomar y revalorar así como las energías humanas así también la preservación y el cuidado y la valoración de las semillas nativas muchas gracias magda y bueno esto da pie también para preguntarle a a eduardo cómo qué rol qué papel tienen los consumidores en todo este proceso de cuidado de las semillas manteniendo la diversidad y la salud de la madre tierra qué rol hoy cumplimos en los consumidores cuando bueno si de dónde vienen estos alimentos así que Eduardo yo creo que es fundamental que que podamos contagiar y ojalá ser claros cuando decimos que la comida no es solo sustancia que es mucho más que eso que es vitalidad que viene de esa de esa semilla cuidada que se cultiva con otra intención con intención mucho más amplia que la de la mercancía entonces el consumidor es fundamental porque tiene y tenemos que tratar de de acercar la información para que él sepa que como se algo que va a comprar que ya está procesado y que le han agregado glucosa fructosa jarabe de maíz de alta fructosa que la sigla es j-m-a-f que si dice contiene soja o lecitina de soja o derivado de soja tienen que saber que tienen agroquímica tienen sustancias tóxicas sustancias tóxicas para nuestro organismo que no lo van a notar que se van a caer muertos ni algo de esto no sino que se van a ir sumando en el organismo y van haciendo que algunas partes no funcionen al 100% y con el tiempo con los años nos encontremos con una enfermedad de tipo crónica tenemos que entender que nuestra salud está basada en las bacterias que tenemos en nuestro intestino y ellos son claves para la generación de una hormona que es la serotonina la que nos da alegría la que nos permite construir una vida alegre con ganas y también tenemos que entender que esas bacterias son la base de nuestro sistema inmunológico ahora si lo que consumimos tiene maíz o tiene soja si no es aclarado que viene de una agricultura agroecológica o de un productor que nos dice que no usó agroquímicos tenemos que entender que ese alimento tiene sustancias tóxicas y en el caso del glifosato es un antibiótico ¿qué quiere decir? que en la medida que consumimos esos productos estamos afectando a nuestros guardianes de la inmunidad nos van a estar deteriorando nuestro sistema inmunológico y aparte este antibiótico que es el glifosato patentado por Monsanto en el 2010 tiene el inconveniente que no controla ni Clostridium ni Salmonela o sea que nos genera un desequilibrio bacteriano muy importante entonces no solo nosotros habitualmente convivimos con muchas bacterias muchas muy buenas y algunas no tan buenas pero que mientras están en equilibrio todo funciona ahora si nuestros alimentos deterioran grupos de bacterias funcionales esto hace que se realcen las bacterias peligrosas para nosotros entonces y eso también hace que se genere la posibilidad del ataque de virus entonces que sepa el consumidor lo importante que es elegir mirar las etiquetas mirar los ingredientes ¿por qué a la leche que venden los supermercados para los chicos le ponen glucosa? ¿le ponen contenidos en base a soja? ¿por qué el código alimentario aprueba que el 30% en Argentina de los embutidos puede llevar soja? ¿por qué le ponen soja casi todo? porque es más barato porque no se nota porque es blanca porque no tiene olor y como los productos estos procesados ultra procesados le dan el olor con sustancias artificiales le ponen conservantes para que dure mucho tiempo y lo puedan vender pasado cualquier tiempo total los vencimientos son infinitos ¿cómo puede ser que una golosina para un chico puede estar al sol puede estar lo está vendiendo alguien en la calle descubierto y no se echen a perder? ¿qué son? ¿son golosinas o sustancias plásticas? ¿qué pasa que no se descomponen? ¿qué le estamos dando a los chicos? ¿cómo los estamos alimentando? y como bien decía la compañera recién esto es algo que tenemos que cuidar y lo tenemos que cuidar con alimentos sanos con alimentos no procesados y ultra procesados que nos hacen creer que es una frutilla pero resulta que es algo es una masa de maíz y soja con forma de frutilla con color de frutilla con olor de frutilla y con sabor a la frutilla todo artificial si los padres no hacen un gran esfuerzo por hacer entender a los chicos que esa no es comida bueno se van a encontrar con graves problemas y graves problemas en especial cuando sean adultos y cuando comiencen el camino de no tanta fuerza el camino de pasada la adultez y cuando empieza a requerir el cuerpo una condición más sana para para los años que siguen para la vejez así que el consumidor creo que eligiendo y sabiendo qué cosas quiere comer pone en un lugar el que produce porque si no se vende lo que produce nadie lo produce y eso es claro muchas gracias Eduardo y eso da pie también para la pregunta siguiente para Mesías cada uno tiene un rol ¿no? el rol de los agricultores de las parteras de las guardianas hay guardianes y guardianas de semillas en cada una de las comunidades y cada vez tienen que ser más revalorizados ¿no? y nos parece fundamental el rol del consumidor pero también hay un rol fundamental que es el rol del Estado en todo esto ¿no? como políticas públicas más amplias e integrales que tienen que considerar de esta integralidad de la vida que estamos hablando de un elemento que es la semilla entonces le preguntamos a Mesías ¿cómo puede el Estado promover políticas más amplias e integrales con respecto a la soberanía y el cuidado de las semillas? soberanía alimentaria ¿no? bueno aquí en nuestro país en el Ecuador y supongo que en América Latina o en el mundo pues hay normativas ya un poco democráticas un poco amigables con el ambiente nuestra constitución ecuatoriana aprobada en el 2018 mediante un referéndum con el más de los 75% de ecuatorianos a favor aprobamos esa constitución porque es una constitución que garantiza derechos derechos a la naturaleza derechos al buen vivir derechos a un ambiente sano a un ambiente equilibrado derechos al agua derechos al suelo derechos a la alimentación etc pero las leyes secundarias que tenemos hablando del Ecuador tenemos una ley de fomento y desarrollo de las semillas en el Ecuador que fue materia de discusión en el 2017 fue aprobada luego de un proceso de discusión de luchas inclusive por las organizaciones indígenas las organizaciones campesinas por los grupos agroecológicos ambientalistas y definitivamente lograron introducir en el artículo 57 de esta mencionada ley que con fines de estudios con fines de análisis que si se debe permitir el ingreso de semillas transgénicas ¿sí? entonces a través de esta de esta disposición aquí en el Ecuador se van perdiendo todo el esta capacidad nacional que había de las semillas nuestras porque ahora hacen ver que producir soya que producir palma africana que producir espárragos que producir productos agroexportables que van por encima de la soberanía alimentaria que solo ven divisas solo ven dinero entonces las normativas en este caso no compadecen con la realidad cultural con la realidad ambiental con la realidad social con la realidad nutricional como ha dicho bien el compañero Eduardo García ¿sí? entonces inclusive las políticas públicas son muy lejanas a la realidad son hechas desde el escritorio son hechas por funcionarios por técnicos que están muy lejos de la realidad cultural de la productividad de la producción sustentable sana amigable con el ambiente por eso entonces el comité de la agricultura familiar y campesina en el Ecuador estamos trabajando a nivel del diseño de la agricultura familiar con las Naciones Unidas en algunas propuestas para exigir políticas públicas desde el agricultor y también desde el consumidor porque al consumidor también le hacen ver que hay que ver el producto entre comillas bonito presentable pero no sabemos la calidad en qué condiciones ha sido producido ese tomate ese producto que aparentemente es brilloso es grande es atractivo para la vista pero para la salud no sabemos los altos contenidos químicos distorsionantes que tienen para la salud por eso entonces las políticas públicas tienen que ser coherentes ahora inclusive con la pandemia nos obligan regresar la mirada de la humanidad a la naturaleza a preservar el ambiente a preservar la producción a preservar la soberanía alimentaria sana y agroecológica inclusive nosotros tenemos que ver que la producción agroecológica saludable con el ambiente en nuestro país todavía no es considerada como una política pública debe haber una exigencia una una decisión política del gobierno de hacer consumir los productos sanos los productos agroecológicos pero no en los grandes almacenes de las cadenas agroalimentarias no se exhiben los productos agroecológicos se exhiben los productos producidos transgénicamente producidos con altos contenidos técnicos tóxicos nuestros productos agroecológicos solamente se promocionan a través de las ferias intercomunitarias interculturales a través de tiendas a través de pequeños programas pero no es considerado como una política de estado que debe si cabe el término capacitar concientizar a la ciudadanía que debe producir y alimentar productos agroecológicos producidos de semillas sanas de semillas que definitivamente tengan un alto poder nutricional inclusive en este momento en el país se están discutiendo habían algunas propuestas digamos de fijación de precios sustentables para algunos productos para la leche para el arroz para el café para verduras para diferentes productos pero ahora las cadenas agroalimentarias que tienen el mayor control político en el estado la influencia política económica y política en el estado piden que se eliminen los precios de sustentabilidad y que los productos agropecuarios vayan a la libre oferta y a la demanda la pregunta es los que producimos agroecológicamente con semillas criorias semillas sanas semillas nativas podremos ahí competir los volúmenes de producción con los productos que son altamente tóxicos producidos podemos competir en esas condiciones creo que no por ello entonces nosotros consideramos que las políticas públicas tienen que ser discutidas tienen que ser analizadas desde las comunidades indígenas desde las comunidades campesinas desde el pequeño mediano agricultor en alianza pública con el consumidor el consumidor tiene que jugar un papel importante y ahí las escuelas los colegios las universidades y ahí las entidades no gubernamentales de apoyo al desarrollo jugar un papel muy importante para levantar la conciencia en todos nosotros y presentar políticas públicas coherentes políticas públicas que inclusive respeten los mandatos constitucionales los tratados internacionales y las experiencias que en diferentes países del mundo existe como están comentando aquí los compañeros en este foro bueno ya me decía ya nos dio algunas pistas para la última pregunta que queremos compartir que hay participantes de varios países de latinoamérica escuchando con muchas preguntas pero estamos en el límite de tiempo también por eso estamos más de una hora y veinte de que comenzamos así que pregunta bien concreta que acciones un minuto dos minutos cada uno que acciones organizadas algo ya dijo Mesías se están llevando en los diferentes territorios por este buen vivir que llamamos por esta agroecología saludable por esta tierra sin males por esta salud de la madre tierra así que Alicia a Magda y a Eduardo algo ya dijo Mesías pero bueno cada uno concretamente algunas iniciativas así el tiempo también nos está corriendo así que Alicia comenzamos bueno nosotros desde el movimiento agroecológico de América Latina y el Caribe el MAELA sostenemos que la lucha principal es desde los territorios y respecto a el hacer en los territorios por las semillas nativas y criollas podemos destacar los custodios y guardianes de semillas que hay en todos lados en todos los lugares organizados las casas y bancos de semillas las ferias locales regionales y nacionales de semillas nativas y criollas que es un lugar donde se fortalece un entramado social muy interesante no solo de organizaciones campesinas indígenas de la agricultura familiar sino también junto con universitarios con técnicos con agentes del estado con los cuales también hay algunas sistematizaciones de cuáles son las semillas que están en mano de las organizaciones de los pueblos para poder saber y cuidarlas de que no se pierdan ninguna de ellas y también algo sumamente importante es la movilización popular la movilización popular de nuestras organizaciones en Maela está conformado por organizaciones no por personas solamente y esta movilización de las organizaciones en los territorios es lo que nos permite tener y hacer incidencia política oponernos a las leyes de patentamiento que han salido en muchos de los países tratar de como decía Mesías recién de construir esas políticas públicas para fomentar y proteger el cuidado del patrimonio común que son las semillas nativas y criollas y todo esto se da en el marco no solo de la agroecología sino también de la economía social solidaria antes decíamos de que estos alimentos sanos saludables tienen que estar al alcance de todas y todos y acá también vemos estos principios de la economía social solidaria como es el intercambio el don la autarquía la reciprocidad que las vemos presentes las palpamos en estas ferias y estos intercambios regionales locales y nacionales que hacemos y cierro con una alerta Gerardo me parece que no tenemos que perder de vista que hoy están esas grandes empresas nacionales y multinacionales hablando y diciendo de que hay que ir por la agroecología diciendo de que hay que preservar e investigar sobre las semillas nativas y criollas y ser muy cuidadosos no debemos ser ingenuos respecto a esto porque así como se apropiaron del del alimento para tener un poder a nivel mundial se quieren apropiar de nuestras semillas nativas y criollas y eso implica la apropiación de la vida nosotros de maela decimos la vida no se patenta la vida no se negocia y frente a esto tenemos una herramienta muy muy poderosa que es nuestra organización la organización de los pueblos cierro así y doy lugar a otros muchas gracias y bueno Magda aquí a la compañera Alicia pues comparto con ella este que las semillas nativas no se negocia y no se patenta así mismo también nosotras como movimiento nacional de abuelas comadronas o de parteras decimos que los conocimientos ancestrales desde la salud ancestral no se sistematiza para regalarle y que ellos también se adueñen de esos conocimientos y estén dando algunas técnicas en algunos otros lugares más que nosotros estamos es nosotras y nosotros y nosotros estamos cuidando esa sabiduría originaria esa sabiduría ancestral y no la estamos regalando ni la estamos vendiendo retomando a la pregunta obviamente aquí en Guatemala también como en otros países hay esfuerzos organizativos hay instituciones como la red sac que ahí es parte también a sexa que también promueve la defensa y del derecho a la soberanía alimentaria también están revalorizando la importancia y el contenido de la semilla criolla para también fomentar el uso el uso y también es el cuidado de esa semilla criolla en las comunidades pero también descolonizando todo aquello que también nos han metido en la cabeza o en el chip de que los alimentos embutidos o los alimentos importados son los mejores nosotros estamos diciendo no son nuestras semillas nativas son nuestras plantas medicinales son nuestras hierbas nuestras verduras que no llevan abono químico y eso nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico eso son varios esfuerzos ellos también han presentado amparos incluso detuvieron lo de la ley Monsanto aquí en Guatemala que sabemos que por otro lado están también con otro nombre están tratando de implementar sin embargo si hay organizaciones que están trabajando desde lo comunitario para promover la soberanía alimentaria muchas gracias muchas gracias Magda bueno Eduardo también para vos hay muchas preguntas también para todos pero bueno como esto esta esta serie de charlas va a continuar en la semana continental de las semillas nativas y criollas que va a ser del 26 de julio al 1 de agosto varias preguntas que están en el chat vamos a seguir debatiendo ahí digamos así que hoy ha sido el inicio de esto y vamos a seguir encontrándonos porque nos parece central el tema de las semillas en este contexto de pandemia la soberanía alimentaria y también y también el rol en la mesa ante tanta hambruna hoy se quieren sentar a la mesa otra vez con el mismo discurso de la revolución verde y antes que se quieren dar de comer a todo la población sabemos ya de las corporaciones que están haciendo todo un discurso así que sobre esto bueno Eduardo bueno muchas cosas pero vamos a tratar de resumirlas lo que decía Mesías nos pasa en la mayoría de los lugares que se generan leyes nosotros nuestra constitución nacional en el artículo 41 habla del derecho de todos los ciudadanos argentinos a tener un aire sano alimentos sanos suelo sano agua sana y eso dio lugar al artículo a la ley del medio ambiente la ley del ambiente no del medio ambiente la ley del ambiente que 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 insta a promover eh y el cuidar eh eh proteger a a todo en todo el territorio nacional eh que no se contamine o sea que la ley está y si uno pone a este modelo transgénico químico bajo esa mirada nos vamos a dar cuenta que no están cumpliendo con algo elemental de una ley ambiental y de una y de nuestra carta magna de la nación esto pasa porque las leyes están pero no se cumplen esas por ahí se cumplen para un parque nacional y obviando de que esto dice todo el territorio entonces eh esto pasa hacemos fuerza por leyes que después les buscan una vueltita para que eh lo hacen a gusto y y conveniencia de ciertos lobbies que siempre tenemos por todos lados entonces ante eso no nos queda otra situación que entender que el futuro es en red el futuro es juntos y es juntos hasta desde los individuos pequeños hilos que se van tramando nosotros por eso nos ha sorprendido cuando empezamos a hacer experiencias agroecológicas y hace cuatro años que fundamos la red nacional de municipios y comunidades no fueron nada más que municipios y comunidades que fomentan la agroecología y esto ha hecho que nos vinculemos con 15 instituciones distintas de médicos científicas de defensores del pueblo y a eso se han sumado 30 municipios y tenemos pedido de aproximadamente otros 30 esto lo estamos haciendo en Argentina y en Uruguay ayer dimos una charla para Paraguay también he estado varias veces en Ecuador lamentablemente el año pasado me invitaron no pude estar porque no me sentía bien pero ya estuve dos veces con la REAC que también tenemos convenio de adhesión y eso hace que hoy estamos superando las 100.000 hectáreas de agroecología y lo que vemos es que cada productor que entiende lo que es la agroecología le va muy bien le va mejor que antes y que cada vez más gente quiere asociar cada vez más gente quiere ir hacia la agroecología entonces es bien como decía Alicia como han mencionado todos es desde el territorio y de alguna manera fortaleciendo al territorio a las organizaciones si se suman los gobiernos locales y después los provinciales y los nacionales mejor si desde los gobiernos nacionales ayudan a los provinciales si estos a los municipales mejor pero esto es de abajo hacia arriba y es también fortaleciendo nuestras instituciones y haciendo esta trama para que este paradigma agotado se deje de lado y con el tiempo porque ningún paradigma cambia en poquitos años sino que son cambios que llevan generaciones lo podamos ir construyendo y hacerle entender y estar muy atentos como pasó el otro día en el gobierno de Misiones que firmó un acuerdo con Siva Ghegi porque no tenían semillas con singenta que no tenían semillas y para hacerse de semillas y como toda la ciudadanía los movimientos le fueron muy claros al gobierno de Misiones que no querían eso y dieron marcha atrás y cuando hablé con la ministra de agricultura familiar le dije está bueno que entiendan que su ciudadanía sus productores no quieren semillas de esas corporaciones sepan que eso es una fortaleza sepan que lo que tienen que fomentar es investigación local con las facultades con las universidades con los agricultores participando porque las semillas con sus variedades tienen múltiples propósitos por lo tanto hay que saber para quién guardo esta semilla para qué cómo la guardo porque puede ser para alimentos nuestros para alimentos animales para alimentos de suelo puede ser para asociar para complementar no es solo rendimiento entonces esto es algo que tenemos que ir trabajando juntos desde cualquier lado pero juntos muchas gracias gracias Eduardo Mesías bueno algo dije ya creo que algunas propuestas pero quisiera un poco digamos concretar primero rescatar que el trabajo con las semillas nativas y criolias enmarcados en lo que se llama el derecho constitucionario esto es muy importante promover normativas que definan que se puede hacer algo que se viene haciendo tradicionalmente en un territorio esto se hace por usos y por costumbres más no por ganancias multimillonarias como las empresas agroalimentarias agrotóxicas nos quieren llevar a la famosa revolución verde fortalecer el movimiento agroecológico y las redes de semillas libres que aquí ten una bandera de libertad de las semillas mediante sistemas participativos entre los pueblos en contra de la privatización de las semillas por la libre circulación de las semillas en contra de las semillas transgénicas que nos quieren eliminar nuestros valores ancestrales a través de las semillas en contra de la privatización del agua o la recuperación de los de los de los de los territorios la recuperación de los suelos o la redistribución del suelo y de la tierra y del agua en contra de los proyectos mega mineros que nos acechan a los países subdesarrollados con los proyectos extractivistas que es lo que están acabando el agua el ecosistema el medio ambiente y consecuentemente sufren también los defectos las semillas nativas las semillas criorias promover un movimiento internacional por las semillas libres que impulsen la necesidad de crear programas y proyectos que ayuden al agricultor a mejorar su producción bajo el enfoque agroecológico multiplicar este tipo de eventos creo que este evento que ha organizado las diferentes organizaciones sociales técnicas es importantísimo esto se debe multiplicar no solamente ahora que se está conmemorando este el mes de agosto estos eventos de las semillas de la producción sino constantemente creo que los pueblos hermanos de Sudamérica de América Central de América Latina tenemos los mismos problemas las mismas dificultades a través de los acuerdos de libre comercio a través de los de los de los proyectos de de comercios acuerdos de libre comercios etcétera nos están imponiendo políticas leyes decisiones económicas para arrasar con nuestras costumbres con nuestros saberes ansechales yo quiero agradecer a Real por haberme invitado a participar en este evento disculpar que no entré a tiempo porque la tecnología todavía no está tan amigable con nosotros y terminar diciendo lo que decía Tupac Amaro tierra es mi cuerpo agua es mi sangre agua es mi aliento fuego es mi espíritu muchas gracias queridos compañeros y compañeras y por haber invitado este evento muchas gracias hay muchísimas preguntas pero como dijimos este es un inicio los vamos a invitar del 26 al 1 de agosto vamos a estar muchas organizaciones en la semana continental celebrando reflexionando sobre las semillas nativas y criollas la biodiversidad como vimos de las especies de las semillas de las plantas de los animales es el resultado de la diversidad del mundo microbiano presente en el suelo desaparecer esa diversidad tendría graves como vimos en las exposiciones impactos sobre los ecosistemas y los seres humanos de allí es importante incorporar en las reflexiones acerca de esa relación estrecha entre la salud de la madre tierra y la salud de los seres que ellas habitan de todas las formas de vida que en ellas habitan incluidos nosotros los seres humanos por eso es por eso que celebramos esta semana y nos seguimos reconociendo cuidadores y guardianes de las semillas nativas y criollas y con este lema que es semillas nativas y criollas alimentando la vida en libertad y soberanía agradecer también otra vez a las organizaciones que convocaron este evento al movimiento nacional de salud la y crimpo argentina movimiento por la salud de los pueblos latinoamérica asociación de servicios comunitarios de salud asexa de guatemala movimiento agroecológico de américa latina y el caribe la red de agricultura orgánica de misiones raón argentina federación argentina de medicina general escuela superior de medicina de la universidad nacional de mar del plata la fundación rosa luxemburgo el comité nacional de la agricultura familiar y campesina de la sociedad civil de ecuador y especialmente bueno también a la red contra la resistencia bacteriana react estamos muy felices de poder compartir con ustedes compartir este evento con ustedes así que bueno una palabrita un segundo cada uno si puede decir bueno pensando en este elemento central de la vida de nuestra madre tierra que es la semilla así que bueno Alicia Eduardo Magda y también muy Mesías una palabrita que es la semilla para ustedes y con eso nos vamos a celebrar la semana continental de las semillas nativas y crionas Alicia bueno es muy difícil en una palabra pero pueden ser dos alimento y libertad y agradecer por este espacio y ha sido muy muy grato poder compartirlo con todas ustedes y todos ustedes muchas gracias Magda igualmente me uno al agradecimiento pero también para mí la semilla es salud y vida Eduardo bueno agradecerles mucho fue muy lindo compartir este espacio y creo que la semilla es eso es la la gratitud la semilla es el empezar la semilla es el contagiar la semilla es esto ¿no? estar multiplicando y ojalá que este tipo de eventos esta charla esta concientización se siga multiplicando gracias a ustedes y a todas las organizaciones que lo hicieron posible ¿me decías? bueno las semillas nativas y criolias para mi concepto significa identidad de los pueblos originarios de los pueblos del mundo significa los valores ancestrales significa la vida significa la soberanía alimentaria significa el desarrollo de los pueblos muchas gracias queridos compañeros y compañeras bueno muchas gracias y nos vamos con la imagen de la semilla sí sí gracias gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias